El joven que venía contigo El joven que venía contigo ¿Qué pasó con Raúl? Gustavo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Quién eres? Yo no estoy Raúl, no entiendo nada ¿Qué pasó? No recuerdo nada después del accidente Raúl está bien Pero está muy preocupado por ti No le gusta ver cómo te destruyes Y lastimas a las personas que más te quieren Personas que me quieren A mí nadie me quiere Solo se le pasan criticándome Decidiendo sobre mi vida Me van a querer Te equivocas Hay muchas personas que te queremos Tus padres He visto su alegría cuando diste tus primeros pasos Los despedidos cuando te enfermaste Lo felices que se ponían con cada triunfo tuyo Y su angustia verde en el pozo Donde has caído Y Raúl Para Raúl tú eras la persona que más valía en el mundo Era su héroe Su ejemplo asimil Sin embargo Nunca perdió la fe en ti Y siempre estuvo buscando la forma de recuperar Al Gustavo que era sábado No valgo nada No soy ni la sombra de lo que era él Y me dices que yo era su héroe No es justo Yo debía haber sido quien haya muerto Y no él Él tenía mucho que dar a los demás Él si era un buen hijo No como yo Solamente he dado problemas Precisamente por eso Él murió dando la vida por la persona que más necesitaba de su amor Tú Hubo una persona una vez Que dio la vida por los demás al grado de morir Para salvar a los hombres de sus pecados Así como lo hizo Raúl Y demostró la fuerza del amor Así lo hizo él Venciendo la muerte Eres tú Jesús Perdóname No quiero ser el tatuaje de mi familia Gustavo Tu hermano ya resucitó por él Aquí en el cielo Ahora te toca a ti resucitar en la tierra La muerte de tus vicios Tu arrepentimiento verdadero Y tu lucha por la vida Te hará libre No quiero ser el tatuaje de mi familia ¿Qué causa de hacer más? Perdóname Jesús No quise hacer eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video